En esta clase vamos a ver cómo crear un mapa de pendientes. Es algo sumamente sencillo, pero necesitamos un modelo de elevación digital. Para ello vamos a ir en la pestaña insert, en el botón add data, dentro de la carpeta análisis espacial 11 tenemos un modelo de elevación digital dem.tif, lo seleccionamos y lo cargamos. Acá podemos ver que no me muestra, es porque espacialmente está en otro lugar. Recuerden que para ver dónde está una capa hacemos clic derecho sobre la misma, clic derecho, zoom to layer y aquí ya tengo mi modelo de elevación digital. Acá tengo valores que van de 1300 a 2400 metros sobre el nivel del mar. Voy a cerrar esta tabla de atributos de la clase anterior y vamos a analizar este modelo de elevación digital en base a la pendiente. Es decir, quiero saber dónde están los lugares más planos y dónde están los lugares más escarpados. Para ello vamos a la pestaña análisis, tools, se abre el panel de geoprocessing. En spatial analysis tools vamos a surface aquí y vamos a seleccionar la herramienta slope y es muy sencillo. En impact raster selecciono, sería el modelo de elevación digital, el DEM.tif y en output and measurement. Acá puedo seleccionar si quiero mi mapa de pendientes en grados o en porcentaje. Eso va a depender de sus requerimientos o necesidades. Le dejo en grados, no hay problema. El método planar o geodésico, le voy a dejar en planar porque no es una superficie muy amplia. Algo interesante que ya nos ofrece al GIS Pro es que nos permite seleccionar si queremos trabajar solamente con la CPU, GPU o con ambas. Le dejo con ambas. También nos recomienda usar la herramienta Terra Face Parameters para tener una mayor personalización y un mejor rendimiento, es lo que nos dice. Pero le dejamos aquí y hacemos clic en run. Y listo, ya tenemos el mapa de pendientes y vamos a la tabla de contenidos en contents. Vemos en valores claros, están los lugares más planos y en oscuro los lugares más escarpados. También puedo cambiar, como en cualquier capa, la simbología. Le hago clic derecho sobre la misma. Simbology. Aquí en color. Puedo cambiarle color. Buscaré una paleta de verde a rojo. Condition number. Y ya tenemos los lugares más planos en verde, los lugares más escarpados en rojo. Si cambio el método de clasificación, puedo disminuir el número de categorías. Por ejemplo, Natural Bricks. Tenemos aquí. Y aquí también las clases. Suponiendo que solamente quiero tres clases. Saber los lugares donde están. Son planos, medianos y muy escarpados. Y está listo nuestro terreno. Vemos los lugares más planos y los lugares más escarpados en rojo. Otra herramienta importante es que nos permite ver acá en la simbología el histograma. Es decir, cómo están distribuidos nuestros datos.